El arranque del Celta estuvo lejísimos de ser bueno y lo castigó con un buen latigazo a Alberto Moreno. No lo recordará como una hazaña y para dar vida a los de Claudio se autoexpulsó de forma inexplicable Santi Comensaña. Empató Iago, nos adelantó Larsen y tras tres palos remató la faena a Tasos. De esta manera evitamos la celtada y removerar antiguos fracasos. Amigos, diría que si tuviese que descifrar, describir la temporada del Celta en una palabra, diría que ha sido un año intenso. Y parece que ahora sí por fin se van los fantasmas del descenso. Arranca el mejor pospartido de este Celta 3-Villarreal 2. Arranca Tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado. Que a la lluvia arroje la aflicción. Bala y dos vibra con el gol. Las pasé ya la remontada. A futeza y corazón. Uno, uno en el marcador. Y de ti no la controló. Del segundo nuestras gargantas, pero el grito se congeló. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Ultrafort. Tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Ultrafort. Tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Ultrafort. Tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Del Celta hasta sangrar en Twitch y en Ultrafort. Tenías que haber tirado. Tenías que haber tirado. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Que amistad y más celestes cuando intento imaginar Como hubiese sido aquella final Pero sé que volveremos y no volverá a pasar Y recuerda solo tienes que tirar Y recuerda solo tienes que tirar Buenas noches Y Dubicas tiró Tiró, tiró, tiró Hoy no ha sido por tirar la verdad Hasta Ristich la petición Y Lucara Torre estuvo a nada Lucara Torre ese Que bueno no voy a hacer el chiste nuevo que ya le encanta a Marcos Pero bueno por lo que sea Tirar no se le da exclusivamente bien Mingueta sí que se quedó cerca A mí me hizo gracia Ristich Rodeado de Dubicas, Larsen y Aguaspas Dijo señores Voy yo Ahora me toca a mí Bueno como ha visto el partido Valle Bueno pues acompañado de los fieles De los de siempre Después de despertarme hoy en Salamanca Me he hecho sectores morados Para aparecer en Abanca Balaidos Un Abanca Balaidos que me ha costado una hora aparcar Yo no sé que coño pasaba hoy Pero es que no se podía ni aparcar mal O sea era una cosa bárbara que dije yo Bueno aparco mal y ya está Siempre se puede aparcar No, 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 no te lo juro por Dios Tengo mis sitios Tú eres demasiado legal Siempre En Balaidos siempre se puede aparcar Te lo hice un experimentado Aparcado de en Balaidos Siempre A ver yo tengo mis sitios donde aparcar mal Sin que pase nada En días de partido en Balaidos Un saludo a la policía municipal de Vigo Nunca pasa nada Nunca es nunca Lo he dejado en zonas de césped Absolutamente ilegales Y nunca pasa nada Pero bueno A veces hay que jugársela Si uno quiere ir al fútbol Y nada Bueno Partido disfrutable Depende del momento Pero bueno Hoy por ejemplo Marcos lo disfruto más que yo Normalmente Siempre soy yo el que lo disfrute Y Marcos es el que está con más ahí En plan Todo nervioso y apagado Las carrabias Sí, sí, sí Hoy fue al revés Marcos estaba totalmente tranquilo Es una cosa que Bueno, Marcos Piedras es el hombre tranquilo hoy Ya lo dirá él Y yo estaba totalmente tenso y agobiado Y bueno Dani ya también cuenta su experiencia Si ya quiere contar Pero bueno Todos estuvimos en En una montaña rusa de emociones Quisiera hacerte algo Lucas Que no sabemos hacer normalmente Pero es que hay algo Que me está sorprendiendo Y es que hay un montón de gente Tanto nueva Como suscripciones Entonces Vale Voy a darle rápidamente Las gracias a Espijose Por su octavo mes con Prime Ah no Honor a Espijose Qué octavo Quince meses Hombre Ocho me parecían muy pocos Claro, claro No, no Eran ocho Hace ocho minutos que lo puso Pero claro Eran quince meses Mea salvación no Queríamos feliz De pillón en la plaza De mayor De fachadolid De fachadolid Y a grito pelado El gol de Duby Grande Espijose Arcos Pablo Tercer mes con Tier 1 Arcos Pablo Lo conocimos en Dizorraza Correcto Sí, sí, sí O Celta E A no sabida Es correcto No sé si es nuevo cántico No sé si alguien Es una imitación Se usa mucho en el Barça Sí, pero No me suena de escucharme En Balaidos Hasta hoy No, sí Bueno Está cogiendo forma últimamente Lilar Pug mes Primer mes con Prime Bienvenido Por supuesto Interzone Once mesazos Con Tier 1 Y Maya Levo Cómo no Maya Levo Unos hombres de 800 años Y a la madre Del padre Y de toda la familia 27 mesazos Sí, sí Habéis llamado a vuestras madres Aún estéis a tiempo Si alguien se lo ha olvidado Os quedan 45 minutos Para Para felicitar A vuestras madres Aparece Lenchi por el chat ¿Ves? Ahí está Como no La llamé a las 8 de la tarde No me sobró No me sobró día No me sobró día Pues nada Y Chiselas 10 meses con Prime Nada, estamos aquí Nos quedamos Toda la noche tú y yo Aquí Reciendo Primes Yo me quedo Honor a esa gente Que nos apoya Claro que sí Pues nada Yo con todo el respeto A los Primes Y a las suscripciones Que evidentemente Les agradecemos infinitamente Me gustaría hacer un programa Vaya Sí, venga Te dejo Pues venga Vamos a pinchar A los que tenemos hoy por la noche Dani Bienvenido Un titular rapidito A ver si te pillo Lo primero Antes de titular Vaya y mira el Whatsapp Ajá Y lo segundo Siempre tengo razón ¿Por qué? La semana pasada Ya, bueno La semana pasada dije No éramos Tan malos como contra la vez Ni tan buenos contra las palmas Se demostró Y que Íbamos a hacer 6 puntos de 9 Ante vuestra total Animal version 6 de 9 6 de 9 O sea Villarreal Athletic y Atleti ¿No? Ah, vale Dije que íbamos a ganar A Villarreal y Athletic Club Bueno, llevamos uno Bueno Vosotros dijisteis que íbamos a hacer un punto Yo te lo voy a coger con pizas Porque si Santi come saña No le da por ser Carrete Kid Este partido es otro ¿Eso culpa a mí o no esto? No, no Ya sé que lo es culpa tuya Pero bueno Que con pizas hay que cogerlo Maten Sanz Buenas noches Y un titular rapidito Qué buen día de domingo Sí, ¿no? Te ha gustado Qué alegría Llegas Llegas Se acaba el fin de semana ¿Te gusta que se acabe el fin de semana? Voy a discrepar ahí Yo también No, no No te gusta que se acabe el fin de semana Es más el malestar de decir Buah, mañana es lunes Sí Periesta Y de repente gana el Celta Haciendo un muy buen partido Y dices Joder Ya pillas la semana de otra manera Claro Eso es cierto Eso es cierto El lunes aflota de otra forma Esto es felicidad El titular es felicidad Sí, señor Sí, señor Y casi en primera, ¿no, Marcos? Buenas noches Casi, casi Por no decir Al 99% Y lo decía antes Valle Yo miraba hoy mucho nerviosismo En Balaidos Incluso en nuestro grupo De WhatsApp interno Donde Pues oye La segunda parte se catalogaba De mala Y yo estaba diciendo Hombre Teniendo en cuenta Que sí Tienes un jugador de más Pero te estás enfrentando Al mejor equipo Junto al Real Madrid De la segunda vuelta Son los datos Ahí están El Celta Creo recordar Que antes de ese gol Del Villarreal De Guedes Tuvo varias ocasiones Lo hablaremos después Y para mí No estaba sufriendo Y si nos vamos a los datos Total del partido Tampoco sufrió Y lo que decía antes Yo estaba muy tranquilo Porque no sabía Si el tercero iba a llegar Pero yo estaba sintiendo Orgulloso De lo que estaba viendo En el campo Aunque tuviéramos Un jugador de más Y el titular Personal mío de hoy Es que es mayor La valentía Que el salto de categoría Sí señor Sí señor Marcos Piedra Siempre que puede Le da una palma A la espalda A Rafa Benítez Hay que pillarlo Hay que pillarlo Pero los que lo conocemos Siempre Siempre que puede Palma de la espalda A Rafa Benítez El salto de categoría Es una frase Que han utilizado Muchos entrenadores En el Celta En los últimos años No solo Rafa Benítez También el chacho Esto es cierto Esto es cierto Bueno pues Por mí repasamos 11 Y vamos rápido Al resumen Cambios en el 11 Saltó la sorpresa Con Carl Starfeld De inicio Manquillo ejerciendo También como Pues en ocasiones Carrilero En ocasiones central Según la fase En la que estuviese El Celta En salida a balón O más ofensiva Después línea de 4 De izquierda a derecha Hugo Álvarez Que vuelve a la posición De carrilero Después de probar Como extremo En Mendizorraza Doble pivote Para Fran Beltrán Y también Rodríguez Una de las novedades Oscar Mingueza Como decía anteriormente Por banda derecha Y arriba De izquierda a derecha También Julio Swetberg Strat Larsen Y Diago Aspas Don Diago Aspas Que vamos a decir Hoy ha vuelto A ser uno De los mejores Yagos De la temporada Entonces No sé Rápido Comentamos la alineación Y ya nos vamos Al resumen Chicos No sé si os sorprendió Los dos principales cambios Que es la entrada De Carles Tarfel Y de Y de Damián Bueno También podemos contar Como cambio Que Hugo Volviese Como carrilero En detrimento De De Manu Sánchez Que el otro día No estuvo Muy acercado Y la entrada De Manquillo Por Carles Pérez Básicamente Giraldez cogió Los onces Que predijimos Marcos Valle Y yo En la previa Y dijo Y a tomar por culo Sí, sí, sí Sí señor A ver A mí Si queréis entrar Un poco en materia A mí sobre todo Que me sorprendió Quizá Aparte de Damián Que era Yo creo que no se lo esperaba A nadie La línea defensiva Manquillo igual no tanto Pero sí que La entrada De Jaison Y de Starfest En esa posición Al final yo esperaba A Mínimo a Charlie seguro Y luego pues ya viéramos Si Unai O quizá O quizá Otro futbolista Pero Sobre todo eso La verdad Y ambos estuvieron muy bien Tanto Starfest Como Jaison Yo estoy ahí Yo cuando No encontré a Charlie Porque además el once El Celta lo subió hoy Con los nombres de las madres Y claro Estaba mirando los sales Y digo Ostras el 28 ¿Dónde está el 28? Y misteriosamente Uno que parecía Uno de los pocos fijos Para Giraldez Que era Carlos Domínguez Pues ha sido Le ha tocado Manquillo Y desconocemos Si hay algún motivo físico Si llegaba tocado No lo ha dicho En rueda de prensa Giraldez Ni hay ninguna información Que circule por ahí Al respecto de esto Starfest Que también llevaba Un par de jornadas Absolutamente Defenestrado Pum Titular Y el resto Y el resto Manquillo Que sí que Según el partido Lo estaba usando Un poco más Un poco menos Y la entrada Yo creo que Pues llamativa De Tamián Que además De la asistencia Del segundo gol O sea que Bueno Cosa que va tocando Giraldez Pues generalmente No da puntada Sin hilo Quitando el parche De la semana pasada En Millezorroza Si quieres Vamos al resumen Valle Y ya vamos al lío Pues vamos allí Con el trigésimo cuarto Espérate No Sí trigésimo cuarto No 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 hay saltos No me lo puedo creer No hay saltos Para para No tenemos un resumen En el que salten Voy a intentarlo No hay un resumen En el que salten O sea Aunque después Nos pinches este Necesitamos una escena En la que salten No Os pongo el otro Y ya está Vale Cuando le dije a Valle De que mirase WhatsApp Era porque antes No había subido los resúmenes Entonces ahora estábamos con eso No los habíamos visto todavía Vale vale No había visto Que no había Saltado el juego En el campo Entonces O sea La liga hoy Ha decidido que no se curraba Por el día de la mano Ni hoy ni nunca Siempre se resumen Al final del día Ah 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 Bueno pues Es que si no Este programa Como podréis comprender No puede continuar O sea Ahí está Ahí está Está un pelín vacío Según que zonas Valaídos Pero bueno Entiendo que Se debía a eso A que la gente Pues se resual Perdón En Dazón Hacen esto Al final del partido Y encararon En este caso A Lago Aspas Y a Parejo Entrevistándolos a la vez Y Parejo dijo En la entrevista Que era un penalti Totalmente absurdo O sea Su capitán Dando el palo A Baena En este caso Diciendo Es un penalti Totalmente absurdo Porque este tío Se está yendo Fuera del área Se está yendo a banda Está de espaldas A la portería Y no tiene sentido Hacer este penalti Es la típica falta Que haces en medio campo Para correr por fuera Un larguero Justo al arrancar La segunda parte Un saludo A la televisión de Galicia Y Un saludo A la televisión de Galicia Porque se ha decidido Que se actualizaba La página Ahora mismo Y no me acuerdo Y no me acuerdo Si me estoy olvidando De otro palo Me estoy olvidando De otro palo Porque sé que eran tres Pero no recuerdo Cuál era el otro Son uno de Luka Y dos de Garsen Me estoy olvidando El de Luka Entonces Me estoy olvidando El de Luka Sí, el tiro este Desde la frontal Bueno amigos Pues vamos allá Después del gol de Dubicas No pasa nada más En el resumen Entonces bueno Ya lo voy a poner de nuevo Ya lo pongo de nuevo Bueno Tuvo una en Villarreal Solo en medio de área Bueno Correcto Si es que sufrí yo Por lo que sea La televisión de Galicia Decidió no ponerlo Con el resumen Bueno Está bien Está bien Hombre Cada uno hace los resúmenes Como quiere Vayadri Cuando nosotros hagamos resúmenes Pues pondremos lo que nos dé la gana Hasta entonces Pues no hacemos resúmenes Y no hay más tutía Bueno No sé por dónde Queréis empezar El análisis de partido Chicos Yo Antes os corté Con la alianación Si tenéis algo más En el tintero Marcos O No Preguntabas Preguntabas antes Quizás lo que Si nos había sorprendido La alianación Murió Marcos Lo estoy perdiendo Te pierdo Marcos Piedras Te perdemos Mayday Mayday Bombardé en huevo Mayday Mayday Marcos Piedras Uy Bombardé Pero bestia esta Esta Bombardé en huevo Piedras Piedras A ver prueba otra vez Finalmente Están bombardeando huevo Es como que va con retraso La voz respecto a la cámara A ver Habla otra vez Sí Hola Va con un segundo delay Cabrón Salgo y vuelvo a entrar No pasa nada Sí, sí Arranca Recarga Y mientras tanto Mati Dale tú Yo de la alianación Igual que vosotros Me sorprendía mucho La titularidad de Starfield Pero luego viendo el partido Me cobra todo el sentido del mundo Es decir Al final Te toca cubrir a un A un delantero como Sorloff Que durante todo el partido Tenía la sensación De que Le podías empujar Como un camión Y el camión se estrellaba Contra Sorloff En plan Sorloff no se caía al suelo Era imposible tirarle Me parecía Insigante Sorloff es probablemente De los delanteros Con más Peligro En el ambiente Cada vez que recibía el balón Que he visto en Baleidos En muchísimo tiempo Cada vez que cogía el balón Sentías que iba a hacer algo Y que nos iba a guiar En algún momento Ya que iba a hacer algo No sé Pero que Tenían que ir cuatro personas a la vez A robarle el balón Sí Sí Y es verdad Que en esos duelos De De cuerpo a cuerpo Igual Charlie Puede ir un poco más justo Y sin embargo Ya Ilson Y Starfield Que tienen Otras características distintas Que creo que La han mantenido bien En el choque Sí A ver Yo creo que La elección de Starfield Va un poco Por esa combinación De ser capaz De ir bien al choque Que esto se le presupone Mejor a Starfield Y a United Que a Charlie Por ejemplo Pero claro En el hemos visto En tantas ocasiones Tanto en Sevilla Como en Mendizorroza Estar errático Cuando Pues tiene el duelo ganado Y tiene que contactar Con el balón Que esto le ha costado Algunos disgustos Últimamente al Celta Que pues parece Que la combinación La mejor combinación En ese sentido Era Era el propio Starfield Entonces Pero me sigue chirriando La elección De Jailson No porque Jailson Haya hecho un mal partido Ni cuando esté participando No me esté convenciendo Sino porque Estaba convencido De que Charlie Estaba siendo Uno de los Intocables De Claudio Giraldes Es cierto Que viene de un partido Regulero En Mendizorroza Pero como todo el mundo Lo decíamos la semana pasada Que no había que buscar culpables Porque había estado mal Y el primero que lo decía Era Claudio Giraldes Pero me sorprende Eso Que hoy Pues quizás También por Por esperar De Guedes Pues un perfil Un pelín más Físico Y más veloz Pues considerar a Jailson Alguien Más apto Que Charlie Para ese perfil izquierdo No sé si igual Lo pudo elegir Por el hecho De que La semana pasada Donde más sufrimos Fue cuando nos tapaba La salida de balón Con Mingueza O por lo menos En esa zona del campo Ya sea hoy Con Manquillo Y por tener El otro lado Un central En este caso Que también te pudiese dar No la misma salida de balón Que Mingueza Pero sí que algo Una un poco mejor Y además Que Jailson Pues en defensa También es contundente Yo me puedo explicar Algo por ahí O sea Perdón Que Yo me alegro Porque quiere decir Que hay jugadores Que no vienen Con tanta dinámica De minutos Y que de repente Les pones en el once Y funcionan Es decir Que tienes gente En el banquillo Que efectivamente funciona Así que eso Siempre es una muy buena noticia Sí Marcos Se me oye Hostia Ahora a ver si tienes voz Internet tienes voz A ver si Decía Decía antes Lo dicho Que yo creo que Las dos novedades hoy Que son Damián Y al fin y al cabo La entrada La entrada en el once Bueno Ahora me he quedado Starfield Exactamente Pero que yo creo Que lo hablábamos antes A nivel defensivo Giraldes No digo que castigue Porque no voy a catalogarlo así Pero el partido de Unai El de Carlos Domínguez El otro día En Mendizor Roza Es muy 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 malo El de Mingueza también Por los dos errores Es que tiene salida de balón Pero es lo que decimos siempre Con Claudio Son errores que él asume Porque es lo que le pide A sus jugadores Entonces pues dentro de lo que tal Pero el partido de Unai Carlos había sido de nivel flojo Sí que es verdad Que sorprende la baja de Charlie Hoy en el once Porque venía siendo el central Quizás Que más garantías Te estaba dando Cuando estaba jugando Pero yo lo hablaba antes Con vosotros Para mí Starfield Al menos a nivel personal Es el que más confianza me da O el que más tranquilo me da En duelos directos Porque tanto Charlie Como Unai Me dan a veces dudas Sí que es verdad Que Starfield también ha fallado Como ha fallado el resto de la defensa Pero bueno Un Starfield Como decía antes Lucas Que en las últimas jornadas No había contado Y es buena noticia Como dice Mate Que un hombre Que casi no había contado Llegue hoy Y haga el partido que hace Tanto él como Jailson Que yo siempre he sido muy duro Con Jailson Y para mí hoy La segunda parte de Jailson Es muy buena Delante de Sorlot Que como decía Dani Yo creo que ha sido Uno de los delanteros Al menos de esta temporada Que más peligro O a mí me ha generado Es el peligro peligro, ¿no? Exactamente Que más sensación No tanto peligro Que haya generado Sino la sensación de peligro Que te daba Cuando controlaba el balón Tanto en giros de espaldas Como liberar a otros compañeros Entonces a partir de ahí La gran noticia En la tarde de hoy Yo creo que es la de Damián Rodríguez Hoy hemos visto Un doble pivote Que es el doble pivote Que ha usado Claudio Giraldes Tanto en el Celta B Como en el Juvenil Que era por poner un ejemplo El Damián Rodríguez Miguel Román Dos mediocentros De características quizás similares Que no son muy físicos Que no son muy altos Y que hoy se han entendido A las mil maravillas Yo creo que Aunque ahora hago hincapié En Damián Rodríguez También hay que poner en valor El nivel de Fran Beltrán Desde la llegada de Claudio Giraldes Un Fran Beltrán Que como sabemos Fue muy criticado Que estuvo a punto de salir Como se venía diciendo a Girona Y gracias a Dios Que no se fue a Girona Y lo podemos estar disfrutando A partir de ahí Tener la tranquilidad Que ha tenido hoy Damián Rodríguez En su primera titularidad En primera división Otro canterano Que en una situación complicada Del Celta Vuelve a dar la cara Yo lo ponía en Twitter Y venía rollo Que se pasó de aquí del Cádiz Nos decía Qué suerte Y qué bien cuidada Está la cantera del Celta O al menos Cuántas promesas Os están dando En los últimos años Y creo que no somos conscientes De que un equipo En la dificultad Que está el Celta en la tabla Este dando año tras año Al menos un canterano Que este año Yo creo que es el de mayor irrupción Porque estamos teniendo A Damián Rodríguez Estamos teniendo a Gualvarez Y seguramente En otras circunstancias Podríamos ver otros hombres Con Claudio Giraldes Entonces yo creo que Esa es la gran noticia de hoy 45 minutos Que al descanso Era lo normal Claudio yo creo que Lee muy bien Siempre decimos eso Claudio lee muy bien los descansos Y antes de irnos al descanso Lo estábamos diciendo Damián con tarjetas Un jugador que es muy intenso Que es muy físico Y aún sin ser muy intencionada Te podría acarrear una segunda Y lee muy bien Claudio El partido Porque lo comentábamos nosotros Willio te estábamos viendo Una primera parte Quizás dubitativa Que no estaba tan activo Como puede ser el ejemplo Contra Contra quien fue Contra Las Palmas Entonces nosotros hablábamos Además Hugo Álvarez Del que hablaremos después Que decía Lucas Estaba sufriendo mucho con Ilias Y lo hablábamos Valle yo de decir Oye Metes a Ristich Refuerzas esa banda izquierda Adelantas a Hugo Y te cargas a Willio Y aparte de eso Giraldez también le va muy bien La amarilla de Manquillo No se complica Saca a los dos que tienen tarjeta Y a partir de ahí El Celta sigue evolucionando De hecho una cosa Que hace Giraldez En la segunda parte Fue cambiar a Willio Y a Yago de banda Yago la segunda parte La jugó en derecha Y no perdona El revés Yago en izquierda Y Willio en derecha Que pienso que también Funcionó bastante bien La verdad Sí Yo creo que Es uno de los puntos claves Del partido Además de las dos acciones Que le dan vida al Celta Porque el Celta Yo creo que 11 contra 11 Pues me cuesta imaginar Que fuese capaz De ganar el partido Pero si Comesaña decide Que no le apetece Jugar más de 15 minutos Y Baena decide Que es buena idea Jugar a los trencitos En el área Pues muchas gracias A ambos Y el Celta Estaba haciendo aguas Precisamente por el costado Izquierdo O sea Era impepinable Que en la segunda parte Ahí hacía falta Otro tipo de perfil Y además de Meter a Ristich Me daba igual Ristich o Manu Pero ahí hacía falta Un lateral Manu no estaba convocado Pido perdón Por no tener ni puta Del equipo al que sigo Manu no estaba convocado Bueno el caso Hacía falta ahí Un perfil muchísimo Más defensivo Porque Hugo La semana pasada Yo estaba contentísimo Porque por fin Lo probaba de extremo Que es Donde ha crecido Futbolísticamente A lo largo de su De su vida futbolística Hugo Álvarez No me convenció Ni a mí mismo En Mendizor Roza De hecho el propio Claudio Acabó volviéndolo A poner de carrilero Durante la segunda parte Hoy vuelve a partir De carrilero Y se le han visto Las costuras Ante eso sí Un muy buen jugador Como ese Ilías Que ya se conocen Los dos de Aquella Copa Campeones De hace dos años Que la dimos aquí Me acuerdo perfectamente Aquellas finales En las rozas Y de hecho Parecía que había rencillas Porque en una jugada En la que Pues no pasaba Absolutamente nada Ilías hace como ahí La tontería De dar un pase al aire Y a Hugo no le hace Ninguna gracia Y le pega un petardazo Y le perdonan la amarilla Amarilla que después Acaba Acaba Para mí vamos Aquello debe ser amarilla No por la falta Sino por la intención Que lleva esa falta Que es un poco Marcar territorio Como el perro que me haga farola Yo ahí dije Hugo no estás siendo listo Porque se van de ti Todas las veces Cuando te haga falta Hacer una falta Ya vas a estar cargado Menos mal que ahí Su otro grado Decidió no sacarla Y después Por el otro Otro costado Es que también Lo mismo con Manquillo Una lectura perfecta De Claudio Y que aún así Aún así Me parece que vi un Celta Desde la sensación Ojo Desde la sensación Poco regular Con balón Llegaba mucho Vas al resumen Y hay muchas llegadas Hay tres palos Lo mismo que hicimos Todo el rato Con Claudio Giraldez Pero vi al Villarreal O sea No notaba que el Villarreal Tuviese un hombre menos O sea Yo vi al partido Y si no sé Que hay un tío expulsado En Villarreal No veo un Celta Lo superior Que a priori En mi opinión Debería ser Un equipo Con un hombre más Sobre el campo Eso sí Que el Villarreal Presionaba al Celta Ahora por conceptos A través de las triangulaciones Saca la pelota Infinitamente mejor Y de memoria Respecto a un par De meses atrás De ahí Es donde está el partido Yo es algo Lo hablábamos Antes de empezar El directo Que entiendo Que si estás jugando Contra Diez Contra el Getafe Contra el Granada Contra equipos Que te van bastante Más atrás Por cómo juegan ellos Se nota más O se puede notar más Tu dominio Te puedes hacer más fácil Con el control Del partido Pero el Villarreal Al final Teniendo jugadores De tantísima calidad Como Parejo Baena Guedes Iguía Sorloz Es Es bastante más fácil Que te genere peligro A mí también En ciertos momentos Del partido Me llegó a desesperar Un poco Que Estando ellos con Diez Te generasen tanto Pero también es entendible Por la calidad De sus jugadores Sobre todo Yo pienso que Parejo Hace un grandísimo partido Sacando el balón O sea Cada vez que recibía Era imposible Quitarle el balón Ese tío Además O sea Es un fútbol Que juega Andando Y de sobra Y de sobra O sea Hace un trabajo magnífico Superando a Guinness Con el balón Y dos pies Y nos hizo bastante daño Un con Diez No Pero Dale mate Dale mate No pues al final No sé La primera parte Sinceramente Yo creo que Sí que se nota Que el Celta Era claro Dominador del partido Y que se va Merecidísimamente Al descanso Con un perfecto resultado Pero sin embargo Yo creo que En la segunda parte Creo que Es normal Que los primeros Diez minutos del partido El Villarreal Con los jugadores que tiene Con la calidad que tienen Yendo el partido Por detrás Y va a salir A morder Y va a salir A buscar el gol Y te iba a salir A robar el balón Lo que pasa es que A partir del minuto 55 Donde ya Has aguantado Las primeras embestidas Creo que el Celta Tendría que haber Dado ese pasito Hacia adelante Y pelear un poquito Más de tú a tú En la posición del balón Que es donde el Celta Se hace fuerte Lo hemos visto Toda temporada Cuando a este Celta Le quitan el balón Y te empiezan a rear Acabas encajando Acabas encajando Y es la sensación Que tenía yo Decir oye El Villarreal está llegando Nosotros también Porque al final Jugamos con uno más Ellos están llegando Y ellos tienen peligro Arriba Y tienen puntería Sobre todo Tienen mucha puntería Este Villarreal Entonces Creo que podía llegar Ese gol Y llegó Y que yo creo Que al fin y al cabo Aquí estoy de acuerdo Con lo que decía Dani Que no es lo mismo Quedarte con un jugador más Dependiendo del rival Que tengas enfrente Y no es lo mismo Quedarte con uno más Contra el Getafe Por ejemplo Que lo vivimos En principio de temporada Donde creo que ese día Expulsan a Gené En el minuto 30 El Celta 60 minutos O 65 Con un jugador más Y si no me recuerdo mal 70% de posesión Que delante de un Villarreal Que yo creo que también Es algo a poner en valor Al Villarreal Que aún con un jugador menos No renunció a practicar Su fútbol Lo comentaba en directo Con Valle Parejo es un futbolista Que para quitarle el balón Te hace falta No sé lo que Porque al fin y al cabo Es un jugador que la maneja Muy bien Y tienen jugadores de nivel Como decía Dani con Baena Con Guedes Con Sorlot Que la baja de espaldas Y maneja todo el equipo Perfectamente Mucha calidad también En el pase O sea Veías que el Celta Hacía una buena presión Pero Parejo Daba el pase exacto Al hombre libre Apareciendo justo entre líneas Y ya te rompía Los esquemas Y que yo creo que hay Una muy buena noticia hoy Y me transmito a ese partido Donde al Getafe Que es el único Sí que recuerdo En Balaidos Con un jugador más En el cual Sí que es verdad Que el Celta Creo que la posesión La gana finalmente Por un 52-48 Si no me equivoco Y que es lo que decíais vosotros Con balón No tenía tanto balón el Celta Como para estar Con un hombre más Yo tampoco notaba Que el Villarreal Tenía un jugador de menos Pero que al fin y al cabo A mí también me tranquiliza Porque con menos posesión de balón Y delante de todo un Villarreal El Celta generó Para mí mucho Porque lo hablábamos antes Internamente me refiero Sí que es verdad Que el Celta Se va 2-1 al descanso Pero antes de ese gol Del Villarreal Lo dicho Tiene el palo del Arsene A los 30 segundos Tiene otra ocasión del Arsene Total Que para el portero Tiene la ocasión de Hugo Álvarez Que vimos antes en el resumen Tiene un disparo El de Luka Un Celta que quizás Sin tener tanta posesión Que lo que estábamos viendo últimamente Incluso con Benítez O años anteriores Con mucha posesión No generaba El Celta hoy con mucha menos posesión Generó mucho Y lo dicho En un partido que aspas Ya hablaremos después Vuelve a aparecer Entonces Yo creo que es un partido En el que Lo decía antes Valle Yo estaba tranquilo Porque yo no estaba seguro De que el Celta Fuera a ganar este partido Pero estaba viendo Que tal como iba el partido Estábamos generando Y lo más importante Que el Villarreal Aunque no se notase Que tenía un jugador de menos Tampoco estaba llegando A la portería de Guaita Clarísimamente Es más Si nos vamos a los dos partidos Al expected goals Creo que un 0-70 Del Villarreal Sí que es verdad Que cada vez que la tocaba Sorlot Generaba peligro Pero dicho eso Yo creo que lo he dicho Con un jugador más Durante muchísimo tiempo Pero hay que tener muy en cuenta El rival que le teníamos delante Y poner el ejemplo Aunque no sea tal Si el Celta seguramente Cualquier equipo de la zona baja Empieza el partido Con dos de más Contra el Real Madrid Y el Barcelona Seguramente no lo hubiésemos notado Tampoco Y lo he dicho Salvando las distancias Para mí fue un partido muy bueno General Primera parte Para mí fue buena Es más Estoy un poco en contradicción Con Lucas Para mí el Celta No empieza mal Antes del gol del Villarreal Estaba teniendo posesión de balón Sí que es verdad Que el Villarreal aún no se había acercado Tampoco estaban siendo Diez minutos ideales Pero el Celta Para mí no empieza mal Como Por compararlo No empieza como Contra las palmas Donde los primeros diez Contra las palmas Ni siquiera eran catastróficos Es decir Un Celta Que estaba teniendo calma Que estaba manteniendo calma Yo pienso un poco Yo pienso un poco igual No pienso No creo que el Celta Empezase mal el partido Quizá un peor Que el Villarreal Pero pienso porque Que el Villarreal También empezó muy bien Pero joder Tiene un mano a mano De Yago Aspas Con el portero Que manda fuera Yago Y o sea Me parecía que estaba siendo Un partido disputado Quizá con el Villarreal Un puntito por encima Pero Pero tampoco Como Un muy mal Inicio del Celta Sí Pero el peor tramo En todo el partido del Celta Para mí es Sin duda Los primeros 10-15 minutos Donde llega el gol De Villarreal Y creo Y creo Por desgracia Que la tendencia del partido Habría sido esa De no ser por Los dos regalos Que ojo Que también hay que estar ahí Para forzarlos Quiero decir El de Comensaña no Porque al final Su adversario Lo único que hizo Fue despejar un balón Pero bueno Hay que estar en el área Con la pelota Para que A Baena se le cruza un cable Y decida Agarrar ahí a Yago Eso sí que es cierto No Yo Hablo de sensación Y hablado de sensación Porque luego Te vas a los datos Y Oyes Voy a tirar del primer Datito que tenemos aquí apuntado Por quinta ocasión En las últimas cuatro temporadas Un equipo ha alcanzado El 94% De acierto En el pase Las cuatro anteriores Se las repartieron Entre Barça y Madrid Y el quinto En estas cuatro temporadas Ha sido el Celta Un partido similar Con el que comparar En cuanto a acierto de pase Que para mí Fue un mucho mejor partido En computo global Fue el debut de Giraldez En Sevilla Donde se alcanzó Un 90% De pase Es una chorrada Pero bueno Te indica Un poco Ese cambio De carácter A la hora De jugar Y lo transmitía Claudio en su entrevista A pie de campo De que los partidos Se juegan para ganarlos Porque El primer cambio Ya lo hemos dicho Es en el descanso Con la entrada De Luca de la Torre Por Damián Para protegerse De esa amarilla Y la entrada Y sacar a Manquillo Por Se me ha olvidado ¿Quién? Por Ristich Por Ristich Para cubrir esa banda izquierda Por los ataques de Ilías Y El segundo golpe de efecto De Claudio Giraldes Que hoy hay que darle Todas las medidas del mundo Es Después del empate De Guedes En el 65 Tarda un poco Porque Pues Pensando ¿Qué hacemos? Tal no sé qué Pero en el 80 Carles Pérez Por Fran Beltrán Y Dubicas Por Hugo Álvarez Estos son los cambios Y Minguez Al centro del campo Y estos son los cambios Con los que cierra Claudio Giraldes El partido O sea Claudio Giraldes Ha juntado En el 11 A Dubicas Están Larsen A aspas De mediocampista Digamos A Carles Pérez Por banda derecha A Zerbi Por izquierda Un poco más De carrilero Una vocación menos ofensiva Pero bueno Que se incorpora El ataque con total Libertad Igual que De hecho Zerbi Ah bueno no En ese momento Si que pasa izquierda Es que cuando Zerbi Entra se pasa 15 minutos A derecha Sí, sí, sí Pero cuando Una vez entran Dubicas Y Carles Pérez Se reubican Y El centro del campo Es Dubicas Es Dubicas Sí Mingueza Y Aguaspas Y Luca de la Torre O sea Es una declaración Total y absoluta De intenciones De vamos a ver por el partido De hecho En la primera jugada Que toca el balón Dubicas Es una muy buena Pared Fijan Uno a Mosquera Y otro a Albiol Con Constart Larson Y la tiene que acabar sacando Creo que es Jorgensen O sea que Muy bien Interpretado En todas las fases Del partido El partido Por Giralde No sé si estamos de acuerdo En esto A todo esto Hablando antes De los pases fallos Y todo eso Lo pasé antes por el grupo Lucas ¿Tú viste cuántos pases Ha fallado Mingueza hoy? No lo vi Ha fallado un pase Ha acertado 79 de 80 pases Me parece una salvajada La semana pasada Fue día de hablar de Mingueza Porque ha costado dos goles Yo lo dije Y lo mantendré El día que vuelva a tener Un mal día Oscar Mingueza Por lo que le ha costado Al Celta Por la escala salida En la que está Y por lo que aporta Y más ahora Con Giraldez en el banquillo Siempre sobre el césped Siempre De hecho Lo estamos viendo O sea con Giraldez Indiscutibles Son ya Guaspas Traldarsen Y Guaita Y Oscar Mingueza O sea El resto Poden ir cambiando Ahora Pam Estos no fallan 79 de 80 pases Es una salvajada O sea no sé si Mencionéis lo que es Es el típico Que si lo hace Esto va a ser Un poco flipada Pero es lo típico Que si lo hace Cross Sabía que ibas a ir Justo Toni Cross Si porque siempre lo ponen Que falla dos pases Por partido Y lo sube Y lo sube En mística cuenta Pues yo que sé De estadísticas Todo el mundo estaría flipando Pero o sea Es una salvajada Y también Iba a decir algo Y se me olvidó Ah sí Que Manquillo Los primeros 45 minutos Lo que veíamos Que hacía Giraldez En el Fortuna Con Joel López Medrano De ese central Que Tira para arriba Lo está empezando Lo está empezando a ver Yo por lo menos Creo que es la primera vez Que lo vemos Con Manquillo subiendo Un montón Doblando a Mingueza Muchas, muchas, muchas veces Y luego la segunda parte Con Ristich Hugo Álvarez Que Ristich jugó de central Al final Jugó de central izquierdo Bueno Pasó 4-4-2 En gran parte La segunda parte Desde la tele Se apreciaba claramente Que lo que proponía era Sí que puede ser verdad En ese momento Pero sí que con Manquillo La primera parte Manquillo Doblaba muchas, muchas veces A Mingueza Y es algo que veíamos Mucho en el Fortuna Que estamos empezando a ver En el primer equipo En la línea De lo que preguntaba Lucas Sobre Bueno La planificación De Claudio Giraldes Hoy yo creo que hay varios puntos A tener en cuenta El primero es que Claudio decía Al acabar la rueda de prensa En Mendizor Roza Que el Celta Que íbamos a ver En Villarreal No podía ser Y que no iba a ser Ya lo aseguraba el Celta Que habíamos visto Esa tarde en Mendizor Roza Lo comentaba antes Por el chat No sé exactamente Cuál fue el acierto de pases En Mendizor Roza Pero para nada Va a aparecerse Al de hoy Y que yo creo que Dentro de lo que cabe Claudio Giraldes Ha sabido leer Muchas cosas bien E incluso cosas que Yo pensaba que no iba a cambiar Y que hemos dicho aquí La primera Nosotros decíamos La semana pasada En ese debate Donde Mingueza Claramente era protagonista Había que hablar de él Y yo en su día Lo dije Que durante una temporada Yo creo que Mingueza De central Te restaban más puntos De los que te iba a dar Y lo dije siempre ¿Quién te das cuenta? Que te dije Ven aquí con yo No, pero yo lo sigo manteniendo Y además dije ese día Yo creo que Mingueza De central resta Más de lo que suma Pero lo dije Siempre en mi equipo Y yo digo que Mingueza Tanto en el carril Como hemos podido ver En el medio centro Tiene que ser titular En este Celta Porque yo creo que En clarividencia Y sobre todo en clase Con el balón Es el segundo mejor jugador Detrás de Yago Aspas Y me alegro Porque Claudio Lo ha sabido ver Y lo ha puesto hoy En el carril Y ante un Villarreal Que como vosotros decís No habéis sentido La sensación De que estaba Con un jugador menos Tampoco ha visto Lo he dicho Ha fallado un pase Y no hemos visto Un Mingueza Que se haya visto Exigido mayoritariamente En defensa Y lo ha hecho muy bien Y otra lectura positiva Y que yo he sido De los más duros con él Y hoy Chapó Porque también creo Que al igual que hablé Del partido de Damián Rodríguez Hay que hablar del partido De Yailson Yo lo dije la semana pasada Para mí Yailson Como medio centro Es la nada No es que no cumpla Sino que no veo Que te proporcione Nada diferente A lo que te puede dar Otros tipos de medio centros Como tenemos en el Celta Ya sea Luka de la Torre Hoy Damián Rodríguez Que ha sido un partido espectacular Pero sí que Como central Se ve que Yailson Cumple de maravilla Y al menos A día de hoy En los partidos Que llevan el Celta de Vigo No ha acabado Ningún error suyo En gol en contra del Celta Ni hemos visto tampoco Una jugada que Yailson Pierda estepitosamente el balón Y que sea un error garrafal Entonces yo creo que Claudio Sabe leer muy bien eso Y el mejor ejemplo De que Yailson Quizás no es el hombre ideal Quizás uno que no valga Para medio centro Pero al menos Que no encaja bien Con Fran Beltrán Porque los dos No te proporcionan casi nada En ataques Se ha visto perfectamente Hoy con Damián Rodríguez Yo creo que lo hemos visto En el resumen Y se pasa un poco por alto El caramelo hoy De Damián Rodríguez Para el segundo gol de Larsen Bicicleta mediante Es un 75% del gol Hoy Damián Rodríguez En su primera titularidad Ha sido el responsable De sacar Todos los saques de esquina Del Celta de Vigo Todo el juego directo Del Celta Pasó por las botas De Damián Rodríguez Si no me equivoco Hubo Sí, sí Pero hubo Bueno, no sé si todos Pero sí que hubo Un córner Absolutamente desastroso Sí, porque me acordé Me acordé de él Y de sus parentescos Entonces ese Te aseguro que lo sacó Damián Pero por el resto Todo bien Damián Correcto Y a Yailson Quiero decir una cosa Porque siempre que soy Como el defensor de Yailson No un poco Pero es que Me parece un tío Que si está todo el mundo sano No va a ser titular Porque al final En caso de que el tapio Este sano Probablemente juegue En su posición de central O si los centrocampistas Están santos todos No va a ser mejor Que ninguno Pero me parece un tío Que es un buen suplente Y al final necesitas Ese tipo de futbolistas En una plantilla Un tío que sepas Que lo puedes meter De central De centrocampista Y que para 20 minutos Te va a cumplir O va a hacer el trabajo Que necesitas Entonces Es una labor Un poco infravalorada Quizás Y yo Perdona Lucas Y ya termino Que Yailson No es que sea Una maravilla De medio centro Que Que nos hayamos Encontrado Pero es un futbolista Que cumple Que para momentos Concretos Los que necesitas Va a cumplir Y eso Que son futbolistas Que necesitas En una plantilla Al final No puedes tener 15 titulares Necesitas también Pues un par de suplentes Que sepan su rol Que conozcan su rol Y que estén ahí Para cuando los necesites Sí O sea Yo desconozco Cuál es el escalón Salarial de Yailson Y ¿Cuánto se ha pagado por él? Llegó libre, ¿no? Libre Libre Claro Ese tipo de jugador Que si te da Este rendimiento promedio Que tendrá días mejores Que tendrá días peores Que te cumple En varias posiciones Para mí De línea de tres Aquí hay mucho debate Pero De la sensación Que me da con balón Es de los que más tranquilo Me tiene Cuando hay que arriesgar Desde atrás Con la pelota Muy por encima de Starfield Muy por encima de Unai Lo pongo a la par de Charlie Con balón En el sentido de La sensación que me transmite No me voy a poner a mirar Qué porcentaje De cima arriba De cima abajo De éxito tiene Porque también No todos arriesgan lo mismo Y evidentemente Un escalón por debajo De Mingueza Que ya sabemos todos Lo que nos da Y lo que nos quita Entonces Dependiendo de cuánto balón Vaya a tener el Celta En según qué partidos O cuánto balón presuponga Giraldez Que va a tener el Celta En según qué partidos Me parece que es súper interesante Para esa línea De tres centrales Que plantea No en el medio Porque en el medio Quizás necesitas Algo más de creatividad Algo más de buscar De recibir y girarte Y tratar de imprimir Una marcha más Pero para buscar Ese primer pase Que a veces va A línea de mediocentros O otras veces va directamente A la línea de delanteros Para que estos descarguen de cara Me parece que es un jugador Realmente Realmente válido Y si es barato Que desconozco Repito Lo que le cuesta Al Celta A nivel salarial Pues me parece Que tiene un encaje perfecto Sin duda Vamos Es que al final Jailson Bueno Ya sabéis que yo Jailson Soy fan Desde la creación Del Jaya Sistema Desde el día del Sadar ¿No? Desde el día del Sadar Eso fue Pero A mí es que Viendo esto Que decimos de él A mí No me parece Un jugador O sea Me parece que cumple Tan 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 bien Su función Que estamos aquí Planteándonos El decir Oye Cuidado Que si estoy Cuando le vea yo De titular Los fines de semana Voy a decir Vale Me parece bien Estoy tranquilo Bien ¿Os acordáis Los primeros Los primeros Tres partidos De Jailson Que creo que Benitos Lo puso a titular Una o dos veces Fue como Oh Dios mío ¿Qué está haciendo? No Sin ir más lejos Aquí en las En las campanadas Que se hicieron En este canal Se nos dio un balón De Jailson Firmado por Jailson Y lo recibimos En plan Bueno gracias Pero Es Jailson ¿No? Pues Jailson Resulta que Que no es la panacea Pero es un jugador Que para el Celta Para ser ese jugador Número 13-14 En el primer partido De Jailson Perdiendo en el Sánchez Pizjuán Y sus campes Fueron Starfield y Jailson Para remontar el partido Ya se fue Sobre todo Para cerrar el tema Jailson Que es lo que Decía Dani Quizás cuando estén Todos sanos Pues no sea titular Yo ahora mismo Tengo muchas dudas Y es más Yo creo que a día de hoy Jailson En esa escala De titularidades Que podría tener Claudio Giraldes Está por delante De muchos Que igual nos pensamos Y tampoco hay que ser Muy lince Porque ya ha jugado hoy Y yo creo que ahora mismo Jailson tiene más posibilidades De vestir la camiseta Del Celta el año que viene Que Unai Núñez Y Karen Starfield Eso en primer lugar Y de aquí a final de temporada Ahora mismo Recuperándose Renato Tapia Tengo yo serias dudas De que le vaya a quitar el sitio Y que yo lo dije en su día Yo creo que si Tapia Llega a estar sano Jailson no hubiera disputado Tantos minutos Pero al fin y al cabo Lo que comentaban por el chat Es un jugador rápido Un jugador que se intenta No complicar Y que para la idea De Claudio Giraldes Viene a ser fundamental Y lo dicho Hoy Jailson es titular Como central Dejando en el banquillo A Carlos Domínguez Y a Unai Núñez Que no es cosa menor Si hay que tener en cuenta Que por Unai Núñez Es un jugador Porque el Celta va a hacer Un desembolso económico Grande Entonces lo he dicho Una muy buena noticia A la que le tenemos que sumar Que Renato Tapia Que supongo que también En estas últimas jornadas Pues bueno Decíamos que iba a ser importante Ahora con esta salvación virtual Ya no lo miraremos tan con lupa Pero un hombre más Que se sumaba Pero Jailson sí que está claro Y yo me alegro Que como tercer central Lo así Va a ser clave Para Claudio Giraldes Y lo he dicho Decía Lucas No sé cuándo nos sale Jailson De lo más barato Que hay en la plantilla del Celta A la escala salarial Es Jailson Hay que recordar Que solo firmó Por un año y medio Y lo he dicho No ocupa entre nada Y el rendimiento En cuanto a salario Vamos Es de los mejores del Celta En cuanto a salario Tiene un más uno Jailson ¿no? Pínchalo Pínchalo Valle Que lo estás deseando Pínchalo Un más uno puede ser Espera, espera Ahí está Claro que llevo media hora Con el balón ahí Para enseñaros el balón De la celda Jailson Bueno La firma El 25 O sea no lo firmó Pensé que estaba firmado O sea puso su nombre Claro puso su nombre Y el 25 Cuando nunca llevo el 25 Claro El 25 Que lleva siendo Toda la temporada Guaita Claro ¿Por qué puso un 20 No lo sabemos Pero hay que dar Está realmente firmado Por Jailson Claro Es tan fácil y sencillo Porque Jailson Se queda hasta el 30 De junio de 2025 Ah O igual es Número favorito Marcos Piedras Yo no me pasaría Están del listo Dos millones Por los que lo vamos a vender Claro, claro No es un pitillo Señor Valle Marcos Piedras ¿Pero qué jugador firma Con el número Por el año que firma? Cuando renuevas a un jugador ¿Qué número le pones En la camiseta? Pero que este balón Lo ha firmado Jailson ¿Por qué sentido tiene Que Jailson ponga Jailson firma hasta 2025? Pues Jailson pondrá El número que le apetezca Este balón va a valer 25.000 euros En unos años ¿Y ya está? Venga Dios te oiga Dios te oiga Valle Adrig La mitad después Para Jailson marco gol ¿No? ¿Qué? Sí Contra él Contra la Morevieta Contra la Morevieta Efectivamente Bueno Que esto no es el programa Especial Jailson Señor Que hay que seguir hablando Bueno Podría ser Uno de los melones Que yo traigo a este programa A esta tertulia de hoy Hugo Álvarez En cadena Dos partidos ¿Eh? ¿Reguleros? ¿No estás de acuerdo Marcos Piedras? No, yo no Pero te estoy atendiendo Ah, vale Yo doy mi perspectiva Creo que ha perdido La frescura Que le caracterizaba Sin ir más lejos En el Fortuna Lo entiendo perfectamente Por Por el salto de categoría Que está en un proceso De adaptación Confiaba Confiaba ciegamente En que ponerlo más arriba Más cerca de Strasdarsen Daría Le daría un Bueno Pues un aire diferente En Mendizorraza No lo pudimos ver No sé si con más continuidad En esa posición Lo acabaríamos viendo Jailson ha vuelto a optar Por ponerlo Pegado a la cal Y ahí parece Que cada vez que tenga en frente Un extremo Habilidoso Se le van a ver las costuras Como es lógico Porque su formación Y su vocación Como jugador No es Defensiva Sino Para algo Tiene a Strasdarsen Detrás En este caso Bueno a Jason Hombre Pero hoy La primera media hora De estar conmigo Y me has Hizo con él Lo que quiso Y un poquito más Correcto Y después en ataque Que es a lo que voy Hugo Pues No está lo acertado Que vimos en el PizJuan Que fue su primer día Y que fue todo muy bonito Y desde ahí No hemos vuelto a verlo Siendo De los pocos Intocables para Giral De dicho sea de paso Entonces Evidentemente Siempre hay que contextualizarlo En Es un chico Que está en sus primeros 15 partidos En primera división Que tiene el mundo por delante Pero Para mí hoy Es de las notas negativas Del partido Y hay que ser justos Y evaluarlo como tal No por ser un chico de la casa Y muy joven No hacerlo No sé si Estáis conmigo en esto Es que no me parece Que haya sido Quiero decir En defensa Sufre con el guías Sí pero O sea Era algo que se presuponía Quiero decir Es como cuando ponemos A Cary Esperanza En el Carry derecho Sabes que en defensa Va a sufrir Pero eso Es algo que arriesgas Y yo pienso que en ataque Quiero decir No estuvo brillante Pero tampoco creo Que estuviese mal Bueno A mí es un premato En ataque Pero bueno Que igual es pedrada mía Yo creo que en el tema Tema Uy Lo hablaba también en directo Con Valle Hay una cosa Que quizás no se le reconoce a Hugo Que no se mira tanto O al menos O desde el campo Porque también es verdad Que aquí Lucas Omate Que son los que nos están mirando Desde la televisión Tienen muchas más tomas que nosotros Y miran mejor el fútbol Que nosotros Desde la grada de animación Y igual a nosotros Nos nubla Pues todo sensaciones Ambiente Pero yo creo que hay algo Que hay que tener en cuenta A Hugo Álvarez Y son los kilómetros Que se recorre Hugo Álvarez Como carrilero Me refiero a Hugo Álvarez Es un jugador Que hoy lo decíamos Incluso en una contra de Villarreal Que puede que Ilías se la haga Porque es lo que decía Lucas Es un jugador Que no es de corte defensivo Y que claramente Está en sus primeros partidos En primera división Y viene de jugar partidos De la cultura leonesa Y acaba de pasar A un equipo Que aún hace dos años O tres Ganaba la Europa League Entonces es normal Que se le noten Esas carencias defensivas En cuanto a estos dos partidos Que acumula Yo estoy Tengo claro Y quizás de ataque Hugo Álvarez es el partido Que más desentona quizás Pero tampoco creo Que sea un partido malo Porque quieras que no Pues bueno Tiene esa llegada al área Que sí que es verdad Que para Jorís En un disparo rasito Pero que en fluidez del juego A mí me gustó Hugo Álvarez Entiendo lo que dice Lucas Y yo creo que las sensaciones De Lucas hoy Son No tanto por el partido de hoy Que también acompañan Pero que si no Que vienen precedidas del otro día Pero yo a lo que me sumo Es que puede tener razón Lucas Porque el otro día El partido cuando vimos Hugo Álvarez detrás de Dubicas Todos vimos la sensación De ese Hugo Álvarez Que vimos en el Celta En el Celta Fortuna Y que estaba acompañado En la izquierda Por Joel López O por Tincho Dependiendo del partido Entonces Y sobre todo Y también Por un muy buena toma De contacto En Sevilla En aquel debut Que a través De esa posición de carrilero Se metía muchísimo por dentro A asociarse con Sotelo Con Larsen Con Iago Y veíamos jugadas Muy vertiginosas Jugadas que por cierto No hemos vuelto a ver Hemos visto un Hugo Mucho más pegado local Que cada vez que intenta Ir hacia el carril central Está erróneo en el pase Está erróneo en la asociación Erróneo en la conducción Hoy hay una conducción Que se lleva Creo que con tres rebotes Que dice Ostras Hugo Te ha venido a ver la Virgen No sé si Soy consciente De la jugada Que hace una transición El bueno de Hugo Álvarez Y creo que primero rebota Bueno No voy a decir los cuadros Pero intenta dar tres pases Son tres rebotes Que le acaban cayendo al propio Hugo Y a la cuarta pues sí que ya Acaba por perder esa posesión Puede estar dado también Por un cansancio físico No lo sé Pero sí que creo que Está dando Su rendimiento En primera plantilla Desde que ha llegado Giraldes Está siendo decreciente También nunca ha tenido Tanto protagonismo Y de manera tan continuada Lo cual es positivo Porque es un peaje Que muchas veces hay que pasar Con estos jugadores Que es hay que ponerlos Igual dentro de 25 jornadas Pues tienes un jugador De la leche A coste cero Si nos quedamos en el rendimiento En cuanto a carrilero Porque por ejemplo Ponemos muchas veces En valor de Carles Pérez En estos partidos de Giraldes Como carrilero derecho Yo creo que los partidos De Carles Pérez Como carrilero derecho Salvo el partido Contra las palmas Que a mí me gusta Creo que ningún partido De Carles Pérez Como carrilero derecho Mejora a Hugo Álvarez En el carril izquierdo ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados Que Hugo Álvarez Viene jugando en esa posición Ya en el filial Y parece que tiene que estar Como más acomodado Y yo eso lo compro Pero al igual que por ejemplo El otro día Y yo por ahora no me preocupo Y Lucas sé que tampoco Me refiero Y de algo tenemos que hablar aquí Y claramente es un melón Y por ser canterano No vamos a hacerlo menos Yo creo que también Al igual que el otro día Decíamos aquí Éramos justos Aunque no se podía analizar Quizás el partido de Dubicas Porque el otro día La gente decía A los defensores de Larsen Por ejemplo Va a Dubicas titular Nada Yo creo que el contexto Del partido del otro día Del Celta No es el contexto Que podemos tener en cuenta Era el primer partido De Hugo Álvarez Detrás del punta Y aunque el partido No fuera Bueno tampoco se lo podemos Tener en cuenta Porque al fin y al cabo Lo he dicho Si no se lo tenemos a unos No se lo vamos a tener a otros Pero yo creo que hay que poner en valor El trabajo físico Que hace Hugo Álvarez Y sobre todo Y aquí Que yo soy de los primeros Junto con Lucas Que dijimos Que Jonathan Bamba Merecía Merecía banqueta Yo sí que veo Que los partidos de Hugo Álvarez Acompañado de Jonathan Bamba Han sido muy superiores A los que han estado acompañados De Williott Swedberg O por ejemplo otros ¿Qué pasa? Lo ponían por el chat Y me refiero Tú ves con Mingueza Por ejemplo Quizás vemos un Iago Que aún teniendo 36 años Ayuda mucho en tareas defensivas El Iago Aspar Que estamos viendo Y yo aquí sí que lo noto Con Williott Que Williott claramente Estamos todos muy emocionados con él Es un chaval que esta temporada Ha tenido muchos más minutos Y que lo ha transformado No tanto minutos Sino en ocasiones En goles Pero es un jugador Que también hoy Para mí quizás Pasa más desapercibido Williott Swedberg Que Hugo Álvarez O a mí el trabajo de Hugo Álvarez En el partido Me parece mayor que el de Williott Y quizás no se siente tan cómodo Con Williott Ya no te digo en repliegues O tan cómodo arriba Williott quizás es un jugador Que se encara más para el medio Y no abre tanto la banda Para esas paredes Que puede hacer Por ejemplo Que hicieron Mingueza con Manquillo Que comentaba antes Danis Entonces puede Que aunque yo diga Que Jonathan Bamba Para mí merecía No su titular en este equipo Igual a Hugo Álvarez Sí que le viene mucho mejor Que juegue Jonathan Bamba Porque entre los dos Se entiende mejor Y que pienso que también Una cosa que hace Bamba Que quizás no es tan vistosa Es que pienso que arrastra muy bien Al defensor que hay en esa banda Y suele dejar Por lo menos lo que hemos visto Mucho espacio a Hugo Para que pueda conducir Para que tenga más espacio Para hacer su jugada O lo que sea Que es algo que al final Con balón no lo ves Porque son movimientos sin balón Pero sí que Sobre todo me acuerdo Del día contra Sevilla El primer partido de Giraldez Ese día Bamba Se llevó a su defensa Todo lo que quiso Para dejarle Muchísimo espacio Para Hugo Álvarez Para hacer su fútbol Entonces Es un buen punto este Yo no lo había pensado Sí, sí, buen punto E incluso ahora Que Joder, ya estamos todos diciendo Vale, este Celta No matemáticamente Pero este Celta Está salvado Creo que Es ahora El momento En las últimas jornadas Sin ningún tipo de presión Sin ningún tipo de agonía Donde hay que probar cosas Donde hay que Entenderse Y hay que Tener esa valentía En el campo Porque que sabes Que no tienes Esas consecuencias Tan graves Entonces También a partir de aquí Es donde podemos ver En el Celta Cuál es la mejoría Incluso ver Quién tiene esa valentía Y esa soltura Para atreverse en el campo E ir a por todas Bueno Eso que le faltan A los bandas Sí, sí, sí Estoy de acuerdo También así A nivel Individual Barra táctico Una apreciación importante Manquillo ejercía El 90% de tiempo Como tercer central Mingueza Era el jugador Que estaba más pegado A la banda Aunque con toda libertad Para moverse por dentro Filtrar los balones En esta ocasión En la que hablaba Hace ya un buen rato En la primera jugada En la que ha entrado Ubicas Y se asocia muy bien Con Larsen Mingueza es el que filtra Ese balón Que ya lo hizo el día de las panas Mirando a un lado Y dando el pase a otro Una cosa que es bastante Loca en fútbol Vamos, yo no estoy acostumbrado A verlo En básquet Es bastante más habitual Dar un pase mirando al tendido Pues Mingueza Que volvió a hacer De las uñas por ese costado Creo que estamos todos de acuerdo Por ir ya el MVP Dani Entre Aspas y Mingueza Va a estar la cosa Tiene toda la pinta Para mí sí Y es algún candidato más En el tintero Yo creo que por añadir Realmente sabemos que Este MVP lo va a ganar Yago Aspas Pero yo incluiría Damián Rodríguez Aunque no lo vaya a ganar Creo que los 45 minutos De Damián Rodríguez Son candidatos a poder ser MVP Para mí O sea, pienso que jugó bien Pero no es tanto como para Por lo menos competirlo No pienso que su partido Esté a la altura de No, yo pienso que si hago asco Pero si me dicen Los 45 minutos Que juega Damián Comparado con los Por ejemplo Para mí son mejores 45 minutos Los primeros de Damián Que los de Yago Pasa que el partido de Yago En general es mejor que el Damián Sí Pues es un buen punto también A mí me gusta mucho Damián En ese sentido Que da igual donde esté O sea Ya cuando lo veíamos en juveniles Veías que estaba cómodo Aunque nunca ha sido El que ha destacado De su generación No sé si me explico Siempre se hablaba mucho De Hugo Sotelo De Hugo Álvarez Y Damián Como el tercero en discordia Iba ahí escondido Pim pam Subiendo escalones En el Fortuna Miguel Román Gabri Miguel Rodríguez Joel Lago Damián ahí siempre Purgando siempre Damián siempre Damián siempre Damián Y llega el primer equipo Y pum Ahí lo tienes Y hace exactamente lo mismo No se complica la vida Lo que sabe hacer bien Lo hace Y la primera parte Damián estoy con Quitándole este disco De aquel córner Que me saqué Me hizo pegar un bico En el sofá Y clamar a los demonios Muy buena Muy buena primera parte Damián Eso hay que decirlo Totalmente Y voy a decirlo justo Que Valle lo puso De votación Que Chat quiere también A Yai Para el MVP Hombre El Yaya Sistema Nos gusta a todos Más que un tonto Un lápiz Pues nada Ahí tenemos los cuatro votos Por hacerlo oficial Lucas Tu MVP Yo eso de Ayago Eso tengo que dar Ayago Mate Yago Marcos Yago Y bueno Valle No sé si lo quieres decir Ya está Yago Da igual Sí Es que No era mucho más Y eso que Insisto El partido de Minguez Es escándaloso Totalmente Pero Yago Aspas Pero Yago Aspas Puso un tuit Quintana Tendrá 58 años Y seguirá Dándole salvaciones Al Celta Pues ahí está ¿Qué pasará el día Que no esté Yago? Bueno Esa pregunta nos la haremos El día que no esté Yago Hoy no es día para reír No le llamaremos el MVP Le llamaremos el Aspas Ya está Claro Es verdad El Aspas del partido Ojo Esos jueces son El Aspas del partido Dentro de dos o dentro de cuatro Dani No nos pongamos cenizados Dentro de siete Pero De ocho Efectivamente Poco más tengo que comentar Sobre el partido Chicos Y aunque parezca mentira Es su mejor posición Desde la jornada cuatro Cuando estaba clasificado Como décimo tercero Desde entonces Ha ocupado La dieciséis La diecisiete Y la dieciocho Ahí siempre Asomando la patita Bueno Jugar con fuego ¿No amigos? Yo hacía esta reflexión Viendo el partido Decía Dadme siempre esto O sea Dadme siempre temporadas O que me queme el culo O que sientas que puedo agarrar el cielo O sea Que puedo coger una estrella Y comérmela Como si fuera una manzana Caída de un árbol Pero la mediocridad No la quiero La mediocridad es aburrida O sea El año de un zué No la repetiría jamás en mi vida Repetiría siempre Las permanencias agónicas O Hacerte Taras mentales Con pisar Europa A mí El aburrimiento El aburrimiento para otro O sea La tranquilidad de estar La temporada que he hecho este año Es más lejos Osasuna No me la des De verdad No me la des ¿Cómo se está hablando De la peor temporada De este cuachete Fue la segunda temporada De Chacho La peor temporada Bueno De este cuachete En cuanto a contenido Poca emoción La segunda Claro Es que al final El fútbol es esto El fútbol es El fútbol es El décimo segundo Como un reloj Todas las jornadas ¿Quién se va a ver eso? La temporada que yo llamo La temporada de Thiago Gallardo Esa Esa temporada Vale Tengo más De hecho de menos Venga Valle Dame más De los últimos 21 entrenadores Del Real Club Celta Los que más Los que más puntos Por partido Han conseguido ¿Adivinéis quién es? Perdón El entrenador Que más puntos Por partido Ha conseguido De los últimos 21 Es el que menos pelo Tiene Entiendo 1,66 Claudio Giraldes A ver Es pronto Es pronto Pero evidentemente Pero bueno Ahí estamos El siguiente La veremos por buena Después de los próximos Tres partidos Cuando ya se haya medido A los tres picos Que le vienen ahora Correcto Lucas Tengo esos datos Comparados con Rafa Benítez Luego si quieres Espera Eso sí que lo leí Claudio Giraldes Está evidentemente Cogido con pinzas Por encima de Irureta Con 1,58 Y de Víctor Fernández Con 1,55 Hay que remontarse A antes de 2010 A épocas Y una cantidad De partidos considerable Sí, sí Y por último El dato coñero del día Porque evidentemente Ya Guaspas Es el rey Tanto dentro Como fuera del campo Bueno Evidentemente Tenemos aquí La foto Del MVP De Instagram De Zeracul Celta En el que hemos Conciido también todos Evidentemente El último también A lo que Sí Se lo cogí A Varo No le voy a dar Vale A lo que Yago Aspas Contesta Contesta Tetas en mi perfil No lo había visto No lo había visto Tampoco lo había visto No sabía No sabía Que esperarme Y la verdad Que no me ha decepcionado Pero Yago Pero qué No lo había visto Pues nada Yago Aspas El rey de la comedia También Cuando le apetece Sí señor Algo tendrá que hacer mal No sabemos lo que Pero algo hará mal Habrá que preguntar Por todos lados Como diría En su día En fin Bueno Tenemos algo más Sobre el partido Chicos Si queréis No hemos hablado Mucho de los cambios O sea De los jugadores en sí No sé si queréis Si tenéis algo en concreto Si no pues A mí me gustó mucho Hoy también Vale O sea Me parece Que fue bastante Protagonista con Balón Me gustó bastante Sobre Dubicas Bueno El juego Algo es magnífico Un buen cabezazo En plancha El cabezazo Es espectacular 9 total Efectivamente Pero Creo que Vamos a redundar Estamos contentos Han hecho En general Un buen desempeño Sí pero Franco Cervi Sí Bueno a mí Me parece que fueron buenos minutos Pues a mí Franco Cervi Macho Pues No Pues no Ya está No voy a desarrollar Pero Yo creo que para el contexto De partido que había Lucas Y yo no soy aquí Pero bueno Cervi sí que soy defensor Es que cuando vas por delante Para mí el partido es más Estaba hablándolo con ellos ¿Quién va a entrar? Tadeo Y dije yo Tiene que entrenar Cervi Me refiero Que tú que necesitas Si vamos 2-1 Mantener el valor Entró Cervi al minuto No te quedes Sí Pero me refiero Después del esfuerzo físico Que te da Cervi Jugándote todos los valores En intensidad Y que al fin y al cabo No tuvo culpa ninguna En el gol Creo Lógicamente Sabemos que Cervi Es lo que le va a dar Sabemos que ofensivamente De Cervi No vamos a poder esperar Nada más Que estamos viviendo Los últimos partidos De Franco Cervi Seguramente con la camiseta Del Celta Para el contexto Que estaba el partido Tú hubieras metido A otro futbolista No, no, no Pero simplemente Claro Es que aquí el celtismo En general Ha hecho un ejercicio De rebajar sus expectativas Respecto a lo que es Cervi Que está muy bien hecho Pero yo soy un cabezón Y digo Cervi Nos costó esto Vino para esto Y no es esto Entonces yo sigo En mi casilla Soy así Lo siento Que igual debería haberlo hecho Pues puede ser Pero yo A mí no se me olvida Que se lloró un año Por fichar a este tío Porque no El Benfica Ganó bajo no sé cuántos millones Porque enseña no sé cuánto El Chacho requerre contraerlo Que es el extremo diferencial De este equipo Que es el talento diferencial Y luego Cervi Pues es lo que es Pues ya está No hay ni trampa ni cartón Yo sigo decepcionado Por su etapa en general En el Celta Y hoy Pues las pocas veces Que es cierto Que su rol últimamente Es más de carrilero De un rol defensivo De tener la pelota De ganar Barra pelear De balones divididos Pero Pero honestamente No es para lo que se le trajo Lo mismo que digo Jonathan Bamba Lo que pasa con Jonathan Bamba Ya pasó de esperar A un añito No, no Jonathan Bamba Para mí Ya hemos visto suficiente Ya está Soy así de mente Porque es lo que opino Yo estoy bastante Yo estoy bastante En contra de eso No por Van Manger En concreto Sino porque No me gusta Catalogar De si es malo O no Un futbolista Por una temporada mala Claro Pero a ver A mí lo que me pasa aquí Es que con este ejercicio Yo no niego Yo no niego La profesionalidad La dedicación Yo lo que cuestiono Es para qué se le trajo Cuánto costó Y el rendimiento que ha dado Yo se lo cuestiono Porque creo que Estoy en posición De poder cuestionarlo Como seguidor del club Pero justo dice J.Mix Que es lo que iba a decir yo Que si hiciésemos Este ejercicio Con todos los futbolistas Que fichamos Soy tú, Hernández Hubiera ido aquí En el primer año Entonces Totalmente cierto Hay pequeñas excepciones Que nos hacen Ojalá Y te voy a una figura Mucho más grande Mostoboy nos hubiera durado Un año Yo ahí estoy Yo ahí estoy de acuerdo En el aspecto De que hay muchos futbolistas Que si te fijas En su primer año Seguramente Y tú en ese primer año Le das el corte Pues igual te pierdes Muchas cosas Pero también estoy En el punto De que Jonathan Bamba Es el top dos jugadores Que mejor jugador De esta plantilla Que ha recibido Que ha venido el Liverpool Ha recibido una prima De fichaje De 4 millones de euros Y que yo creo Que con Jailson Por ejemplo Puedes tener Mucha más paciencia Que con Jonathan Bamba En remol en su día O incluso En la temporada pasada Cuando Larsen Metía dos o tres goles Coaliendo 12 millones Pues es normal Que hubiera nerviosismo Que no con Gallardo Que Gallardo al fin y al cabo Cuando vino Pues no tenía esas exigencias Porque no haces Un desembolso grande ¿Qué pasa con el tema Bamba? Y ya para terminar Porque la gente Lo está preguntando Mucho por el chat Primero cuando Hay la rueda de prensa Previa al partido Claudio Giraldes Nos venía acostumbrados A decir No la convocatoria entera Pero estos dos no viajan Esto tal Es más Claudio en esta rueda de prensa Lo hace con Tapia Dice Tapia no va a estar En la convocatoria En cambio le dice a la prensa Que no puede decir El resto de convocatoria Porque bueno Hay algunas molestas No te la puedo completar Después salta a la convocatoria Y vemos que se queda afuera Manu Sánchez Y Jonathan Bamba Nuestro compañero Alberto De primeras dice Que bueno Que tiene molesta Y tal Después un miembro del club Como bueno Que estaba presente En todas las ruedas de prensa No hace falta decir el nombre Confirma a los medios Que Jonathan Bamba No es baja por molesta Sino que es baja por lesión Y aquí ya por Estamos Por decisión Por decisión técnica Perdón Y aquí tal Lo que puede ser Pero lo que cuentan Las malas lenguas Es que Jonathan Bamba No cuenta para Claudio Giraldes A partir de ahí Podrá pasar muchas cosas Porque tampoco Starfield Quizás uno de los jugadores Que vaya a contar para el futuro Para Claudio Giraldes Y hoy ha sido titular Ahora veremos Que pasa con Jonathan Bamba Ahora que ya estamos Más tranquilos Y al igual que dicen por el chat Ahora que el Celta No tiene la presión Del descenso Quizás tan como la tenía Igual vemos los mejores minutos Del Celta Y aún no los hemos visto Al igual que el Sevilla Que desde que se ha quitado Esa presión Por poder descender Estamos viendo los mejores minutos Del Sevilla Pues ahora que estamos También más tranquilos Como eso Ahora sí que lo leí antes Por el chat El follón del 2025 Ya no sé cuál va a ser La palabra de este año Ya la veremos Pero sí que se viene un verano En el cual va a haber melones Y sobre todo La operación jaula Va a ser porque va a haber Ciertos futbolistas Que se van a agarrar a la celda Porque no van a querer salir Dios, que haremos Esperando todas las maletas De paciencia Es que yo creo Que este año La operación jaula Vamos a tener que cambiar De sitio Y no nos va a llegar La economía Porque el Trigal Ya es un sitio De nivel económico Bueno, alto Para ser una cafetería Pero es que estamos En una operación Que no vamos a tener Que esperar gente Queremos echarlos Entonces igual nos tenemos Que ir a peinador Y la cafetería de peinador No es tan económica La operación salida Es complicada de ejecutar Porque al final No saben si van por tierra Por mar o por aire Entonces claro Bueno Yo optaría por seguir En el Tigral Marcos Piedras Estamos en zona de confort Sobre el partido El Tigral Con los Cinnamon Rolls Quiero decir Uff, muy bien eso ¿Algo más sobre el partido Chicos? ¿O pasamos ya a Celta B? Algo más Pues vamos con el Celta Fortuna Que empató a ceros Contra la Real Sociedad B Contra el Sanse Se mantiene ese Bueno Se sigue atragantando Los partidos fuera de casa Desde la llegada de Freddy En el Celta Fantasia Estuvisteis cubriendo el partido Iker y Marcos Si no me equivoco Marcos Yo creo que esta diferencia Y lo comentábamos con Iker en directo Si que es verdad Que los partidos de Freddy Fuera de casa Se le están complicando Freddy empieza En el Reino de León Frente a la Cultural 1-0-0 Y después Acumuló dos derrotas consecutivas Frente a Tarazona Y Nasti de Tarragona Contra el Tarazona En el último minuto Y con decisiones arbitrales Que bueno Perjudicaron bastante El resultado Entonces bueno Si que es verdad Que el nivel de juego De los de Freddy Fuera de Balaidos Es muy diferente Al que dan casa Los números ahí Lo avalan Freddy Fuera de casa Aún no ha sido capaz De meter gol Y ha encajado dos Y los números de Balaidos Es que lleva 16 goles a favor Y tres en contra En cuatro partidos Pero a diferencia Del partido Frente al Tarazona El Nástico Incluso la Cultural Leonesa Sí que vi un Celta Fortuna Que fue superior a su rival Un Celta Fortuna Que en cuanto a juego E intensidad Recordó en ciertas partes Del partido Al Celta Fortuna Que vemos habitualmente En Balaidos Y que yo creo Que este partido No lo gana Por falta de acierto De cara al gol Pablo Durán Aún haciendo un muy buen partido No estuvo todo lo fino Que podía estar Alfón Igual Raúl Blanco Tiene varias ocasiones En las cuales puede adelantar Al filial Y no lo hace Entonces bueno Es un partido De los que Yo me quedé tranquilo Porque dije Si esta es la dinámica Del Celta Fortuna De Freddy Fuera de casa Es un equipo Que quede cuarto Quede quinto Quede tercero Juegue la vuelta En a banca Balaidos O la juegue fuera de casa Va a competir En todos los campos Que visites Y después en Balaidos Quitamos el resultado Mejor que mejor Además El lago Jugándosela aquí Para Iker y para mí En directo Dudamos si podía ser penalti Y esta que estáis viendo aquí Es la única ocasión Clara Que ha tenido La Real Sociedad Para todos nosotros Era gol Fue la única ocasión Un Rulli Que se comía No sé si fuera Javi Rodríguez Ahora mismo O a John López Se lo comía Adela Se come a Adela Adela se quita la jugada Fíjate Dale para atrás No me acuerdo exactamente Mira el saltito que pega Adela se quita ahí De la jugada Mira, mira, mira Y ahí Rulli Se lo come Casi lo he dicho Con patatas A David de la Iglesia Que para mí David de la Iglesia Ayer el MVP Lo preguntábamos Y creo yo Por el chat Muy difícil Pero quizás David de la Iglesia Está siendo un jugador Que durante los 90 minutos Es el que más te rinde Acompañado de Pablo Durán Que claramente Sus minutos son oro Y por poner la mala noticia Creo yo De este partido Es la lesión En la primera parte De Javi Rueda Que parecía Que se iba a recuperar Y es más Manu Fernández Ya estaba preparado Para entrar Y él paró el cambio Pero no aguantó Más de 2-3 minutos Jugando Y un Javi Rueda Que yo creo Que estaba siendo vital Y con el que yo creo Que el Celta Fortuna Se hubiese llevado Los 3 puntos De Zubieta En la tarde Ayer Esperemos que no sea nada Al acabar el partido Creo que subió en historia El bueno de Javi Tranquilizadora Y estaba siendo vital Y sobre todo Porque yo creo Que Javi Rueda La temporada que viene Al menos en pretemporal Va a ser un hombre De los que yo creo Que Claudio Giraldes Va a decir Quiero contar contigo Para ver Porque si Carles Pérez Está haciendo también Ese rol en primera división De carril de derecho Yo creo que Javi Rueda También lo podría hacer Con Claudio Giraldes Y lo comentaba Lo comentaba Lucas Jornada en el que empate Es bueno Porque te quitas Una jornada más de encima Tan solo quedan Tres jornadas En primera federación El Nastic Que es el equipo Con el que estabas Empatado a puntos Empató en su visita A la nueva Crayualta Contra el Sabadell 0-0 Mantienes esos mismos puntos En estas tres últimas jornadas El Celta Se va a jugar El tercer puesto Un tercer puesto Te asegura La vuelta De las semifinales Del playoff En casa En Valadio Es importante Y claramente Al igual que decimos Que el Celta Fortuna Está virtualmente El Celta Perdón El Celta El primer equipo Está virtualmente salvado 8 puntos de ventaja Falta de 12 El Celta Fortuna Ventaja en 5 puntos A la cultura leonesa Que ya ha tenido Varias oportunidades Con los pinchazos del Celta Sobre todo fuera de casa De reengancharse En la pelea De los playoff Y por lo de ahora No lo ha hecho Igual que decías antes Que era bueno El empate Por el empate De Nastic También empatan Si no me equivoco La Ponfe También empata Y la Cultural Empató Ayer también Entonces Sí, igual Que los equipos Que podían estar asomando Porque la cultural leonesa Ya lleva ahí RQR Varias jornadas Ya con Claudio Giraldes Era el rival A batir La Ponfe Hoy sí que es verdad Que gana Ojo esto La Ponfe La Ponfe La Ponfe ganó Al Cornellá 0-1 Y más o menos Va a estar ahí Pero la Ponfe Yo creo que Es el rival Que quizás tiene El mejor calendario Pero parecía Que era el que se podía caer Lo he dicho ahora mismo Líder el Deportivo De La Coruña 71 puntos Al 95% Por ese equipo De la Liga Hypermotion La semana que viene Recibe al segundo Al Barça B Con 67 4 puntos de distancia Sí que es verdad Que una victoria del Barça En Riazor Podría darle un poco De intriga A esas dos últimas jornadas Pero parece Parece complicado Y lo he dicho Nastic tercero Con 61 Cuarto Fortuna Con 61 Empatado a puntos Y quinto La Ponferradina Con 60 El tercer puesto Yo creo que se lo van a pelear Nastic y Celta Fortuna Sí que es verdad Que por calendario Lo tendría más fácil La Ponfe Pero a mí Al final son tres equipos En un pañuelo El problema de La Ponfe Es que se mide A tres equipos De nivel bajo Por el segundo Pero es que El Real Unión Se va a jugar la vida El Sabadell Se va a jugar la vida Y el Teruel Se va a jugar la vida Y el Celta Fortuna Juega el fin de que viene Contra el Rayo Majadahonda Que va último Descendido El Rayo Majadahonda Que va último Descendido Contra un Arenteiro Que con la derrota de hoy Se complica la Copa del Rey Y ya no tiene ninguna opción Campo muy difícil O Carballeño No hay ninguna duda Hoy pierde 1-3 contra Lugo Pero porque pasa 70 minutos Con un jugador menos Y en la última jornada El Celta Fortuna Recibiría un Barça B Que a priori No se debería jugar otra cosa Porque debería tener El segundo puesto asegurado Entonces lo he dicho El Celta Fortuna 5 puntos de ventaja Faltan 9 Claramente no está tan claro Como la permanencia del Celta O de manera tan virtual Pero el Celta Fortuna En caso de ganar La semana que viene Al Rayo Majadahonda Que sería lo lógico Y más con el rendimiento Que estamos viendo en Balaidos Certificaría la presencia Por segundo año consecutivo Si no me equivoco En los playoffs de ascenso A la Liga y Promotion Tercera vez en 4 años Que el filial del Celta Estaría un playoff de ascenso A segunda división Que no es cosa menor Y más Con la puesta Te diría Mariano Exactamente Como diría Y en estos momentos También lo he dicho Semana que viene Sábado a las 7 de la tarde Recibe al Rayo Majadahonda A Banca Balaidos Y en estos momentos También como me vine diciendo Onésimo Lo hablamos en la previa Y creo yo Es nuevo entrenador De la Sociedad Deportiva Ibiza Unión Deportiva Perdón Empató hoy en su debut 0-0 frente al Real Madrid Castilla Se mantiene en estos momentos Como tercer clasificado Del grupo 2 De la primera federación Y sería el rival del Celta En unas hipotéticas semifinales Sí que es verdad Que lo veníamos hablando Mucho estas jornadas Y lo voy a ver por aquí Ya para terminar rápido Que la segunda El grupo 2 Perdón De la primera federación Estaba un poquito más igualado Dentro ahora mismo De los equipos del playoff Parece ya que se decanta Todo Sí que es verdad Que falta Por ver Córdoba Ibiza Málaga Y Ceuta Exactamente Decíamos que estaba El Recre y el Murcia Apretando Porque era una diferencia De 1.2 Esta jornada Se ha aumentado A 4 Con el sexto Y a 5 Con el Real Murcia Entonces parece que Tanto Córdoba Ibiza Málaga Y Ceuta Van a ser Seguramente Rivales del Celta Descartaría el Córdoba Porque le lleva 6 puntos A la Unión Deportiva Entonces el rival del Celta A priori en pleo Debería salir de Ibiza Málaga O Ceuta No sé que sitio Queréis visitar En la operación Playoff Que en caso de darse Hombre Málaga Ibiza Llama más que Ceuta Ceuta Sí Los llamamos hablando Un par de semanas Málaga Ibiza Ceuta No y es Es un lío Es un lío Ceuta Porque tienes que Tienes que No hay vuelos directos Diría Tienes que bajar Hasta No sé si Málaga O Cádiz Y coger un ferry Para colar Yo creo que es Cádiz Hasta Cádiz ¿Cómo era cuando Bobú llegó al Deport La forma más por Twitter Que habían armado Los del Deport El viaje de Bobú Luego nosotros hicimos La travesía de Caudet Porque estuvo tres años Para venir Igual hay que hacer La travesía De los pleos Para llegar a Ceuta Igual mira Es un buen contenido El vídeo de ¿Cómo llegas El cuachete a Ceuta? Abre Google más Valladri Que lo vemos rápidamente ¿Cómo se llega a Ceuta? O sea Si tú ahora mismo Queremos ir de Vigo A Ceuta Por favor No liquees tu casa ¿Vale? Por si algún día Te metes algún problema Estaría bien No liquear tu dirección Valleadri ¿Habría que pasar por Gibraltar? La pregunta sería No, no, no Bueno Si te apetece Sí Ya que Ya que Cada uno Poder parar en Sevilla Donde te apetezca A ver ¿Qué nos dice Google Maps? ¿Qué hay que hacer? Sí ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar a Ceuta? ¿Cómo se llega? Tenemos una persona Que vive en Algeciras En el chat además Lo está diciendo Que tenemos que ir a Málaga Y se pasa en ferry Ojo En helicóptero Es que yo recuerdo Que el Barça En Copa del Rey No sé si fue a Ceuta A Melilla Fue en helicópteros Esto me acuerdo yo Hostia Vamos en helicópteros En el helicóptero En el helicóptero Se monta En helicóptero En helicóptero En el helicóptero En el helicóptero Ya tengo hasta el nombre De la operación Operación playoff Es buena claramente Pero Operación playoff Es muy básica ¿Qué serie española Así guapa En los últimos años Se rodó en Ceuta? El Príncipe Operación El Príncipe Camino a los playoff Del Celta No conoces a serie Marcos Piedras Sí La anunciaban ahí En la pantalla El Príncipe La ex mujer de Asraf No me sale Y es que lo voy a decir mal Iba Buk No me sale ahora La pronunciación Pero bueno ¿No la has visto? No O sea yo estoy pensando Yo pienso ahí Pienso en la película El niño y tal No sé Pues es un poco anterior Era la película Serie de Mediaset Si no me equivoco Entiendo Pues nada ¿Y cuántas horas Bayadri? Según esto Unas 15 Es que lo tengo Muy pequeñito Entre 12 y 15 horas Por esto Nada, nada Relax Qué guapo va a estar El IRL En helicóptero Ostras Un IRL De Marcos Piedras Oye ¿Cuántas subs? ¿Cuántas subs? ¿Quién vaya? No sé No sé quién ¿Cuánto vale un viaje En helicóptero A Ceuta? No voy a decir eso No está pareciendo ir a Ceuta Con eso os lo digo todo A ver Pero estaría guapo Pero más que en Málaga de Ibiza ¿Cuántas subs son necesarias? Que en helicóptero Voy todos los días de la semana A Ceuta Claro Si es A ver Y la siguiente ¿Los P2 Terían en paracaídas De helicóptero? Ahí va Ahí va ¿Cuántas subs son necesarias Para hacer la entrada De Teco HHT En Ceuta En los play-offs Como si fuera Supervivientes Saltando del helicóptero Agarrándote a la barra de abajo Para no pagar billete Cuidado Al menos yo no estoy tan ángel Yo cuando hacer el salto Con lo que hacen los de Supervivientes Aguantando así Salteando ahí en la playita Me doy por satisfecho Yo sé En paracaídas A Ibiza Sí A Ceuta Pero espérate Entiendo que Si está habiendo valle Hay que alquilarlo en el coptero entero Claro Eso no va a poder ser ¿No? Bueno A no ser A ver A no ser Que hay muchas subs Origen Donde quieras tu valle Algeciras Venga Algeciras Málaga Pues Málaga Destino Ceuta La fecha que te dé la gana A lo loco Pasajeros Vamos dos 60 euros ¿Y cuánto hay a Nado Valle Adri? Ah 80 80 80 80 80 80 Para vos dos personas No me parece descabellado Para ir en greco Pero Lucas Yo creo que a Nado Tampoco es tan grande La diferencia que hay entre Entre la punta de España Y la de Marruecos No creo que sea tan diferencia Con Ceuta Ahí pega viento Ahí pega mucho viento No es tanto Mira Más viento Más viento en el campo De la gimnástica segoviana No nos va a dar Eso al 200% Y sigue llamando Gimnástica sin ser catalán Gimnástica No pasa nada Como queráis llamarle De la segoviana Que por cierto Felicidades a Fernan Honora Fernan Ferreiro Claro que sí Amigo del canal Vosotros veis Desde el Geziras Esto que es Un par de dedos Como mucho 3-4 dedos Dos horas Ahí hay 10 horas de Nado Fácil Os prometo que estoy Intentando saltar Todos los chistes De pateras y droga Que me están llegando A la cabeza Bueno Igual Claro Igual se puede hablar Con alguna narcolancha Que te acerquen Un minutitos Claro Esto es cierto Dice MJ Que no cuesta mucho Antes hablaron por ahí Que Chito Que vive en Ceuta Seica O en Algeciras Igual podemos hacer ahí Me voy a cambados Un día de eso Ya que no llegamos a acuerdo Con Ininter Rías En Portonovo A ver si con Chito Nos puede Pero vamos Que esto es solo imaginación Señores Igual no se usa De mulas Por cierto A ver Pero Dani La ruta De las mulas Es al revés Es del sur De Galicia ¿De qué vas a llevar De Galicia? Tendremos que volver Tendremos que volver Lucas Peteiro Lucas Peteiro Yo voy a decir una cosa Estamos en las horas locas Y hemos ganado Y todo lo que vamos a decir A continuación Claramente es broma Si por TQHT Y por la economía De los integrantes De TQHT A la vuelta Siempre Si a la vuelta Tenemos que hacer Algún viajillo Pues bueno Todo sea por la integridad Y por la economía Que las cosas también Están un poquito mal Dicho esto Prefiero visitar La rostradera Que el azafato de turno No nos diga Que hay que apagar el teléfono Que hay que darlo en directo Oiga señor Me importa una mierda Si este helicóptero se cae Y yo estoy en directo No voy a apagar el teléfono Si por ir al playoff Hay que pasar droga Se pasa ¿no? Sí Esto tranquilo Lo acaban de poner por el chat Hablamos con Alberto Núñez Fijó que Lánchez Tiene una experiencia Fenomenal para cruzar la ría Es uno de los chistes Que está aquí esquivando yo Hoy hemos decidido Que hoy nos cierren el canal Y no pasa nada Es una decisión totalmente En otro orden de cosas Oficial Equipo de Celta femenino Que nos le íbamos a saltar Aquí no Oficial El 9 de ¿Qué? De junio creo No sé qué día es Cuando lo presentan 9 de mayo Vaya Adri Este nada Pasado mañana Si no me equivoco Pasado mañana Correctos Ha unido las fuerzas El Celta Con la Unión Deportiva Mos Y van a salir En tercera federación Y además van a tener Infantil Cadete Y filial Así que pues nada Ahí tenéis el equipo Femenino A partir de la próxima temporada Tenía todo el sentido del mundo Porque al final Bueno El Celta estaba hablando Con el Interrias De Porto Novo La plaza costaba En torno a 200.000 euros Según se estaba contando Pero claro Era una cuestión A nivel logístico Además de que era una opción Más cara que el Mos Porque Interrias Está en Si no me equivoco En primera federación Ah, pero eso Está en Sí, sí Pero es que ibas a decir Localidad El fútbol femenino Es Liga Iberdrola La Liga F Comumente conocida Primera federación Segunda categoría Segunda federación Y tercera federación Es decir El Mos Está en la cuarta Categoría Del fútbol nacional De fútbol femenino Mientras que El Interrias Estaba en la Segunda Entonces Había ahí un problema A nivel económico De que bueno Se considera que era Un precio muy caro Además de que No tenías esa infraestructura Y que en Vigo Solo iba a jugar Las mayores Las chicas senior Mientras que Toda la infraestructura Iba a seguir En Porto Novo A nivel de Coherencia Con la zona geográfica Con Mos Que al final es donde está La ciudad deportiva Fauteza Y con Pues querer implantar Un proyecto Y no un parche Para quedar bien De cara a la galería Tiene todo el sentido Del mundo Que sea con Con la Unión Deportiva Mos No, perdón ¿Lo he dicho bien? Sí, sí Unión Deportiva Mos Unión Deportiva Mos En vez de con Con el Interrias Pero bueno Esta ha sido Finalmente La decisión En el Celta Y que celebró El celtismo Y lo he dicho Una de las grandes demandas Que había El club Decía ser un club familiar Un club de cantera Pues las niñas Que sobre todo Lo decían Las niñas Que de pequeñas También tengan el sueño De ser futbolistas Del Celta Lo van a poder cumplir O al menos Intentarlo Y quieras que no Pues le he dicho La excusa de que no había Ciudades deportivas Que no tal Van a empezar en Mos Mos parece que se va a reservar Principalmente Para el Celta femenino Yo creo Que el partido inaugural Del Celta femenino Ya lo veremos Pero debería ser En Abanca Balaido Sea con mil Dos mil O tres mil personas Yo creo que al menos El partido inaugural Se lo merecen Porque creo que va a ser Una de las noticias positivas Del centenario Que en los A sus cien años de historia Del Celta Creó el equipo femenino Y a partir de ahí Segunda federación masculina Y a partir de ahí A seguir creciendo Porque es un proyecto Que si el Celta invierte Ojo No puede quedar Fusionarse con un club Y dejarlo allí Para la galería No, el Celta tiene que invertir Porque es un equipo De primer nivel en España De primera división Y el Celta femenino Sea en tres años En cinco o en seis Tiene que llegar A lo más alto En el fútbol nacional Que es a la Liga Iberdrola Una pregunta Que no estaba enterada Tercera federación Es cuarta categoría Correcto Ah, sí Segunda división Es primera federación Ah, amigo No lo tenía ni idea La Liga Profesional Es la Liga Iberdrola Barra Sí, sí, eso sí Y la segunda Es primera federación Es un poco lo que pasa Con Liga Iberdrola Sin primera federación Pues parecido Ya depende directamente De la federación española No tiene ningún tipo De relación con la Liga Y así Entonces, por lo tanto La tercera federación Es la cuarta categoría Del fútbol español Femenino Pues aquí estaremos Como siempre Por acabar de añadir Lucas Que en su día Lo contábamos Junto a Alberto Parecía que la selección Española de fútbol Femenino Iba a ser O iba a jugar un partido En Aban Cabalaídos Para aprovechar Para esa presentación Aunque ahora No se descarte Lo que sí ha llegado Es que el vicepresidente Actual de la Real Federación Española de fútbol Y presidente De la Federación Gallega Rafael Luzán Parece Que le había prometido A Jacome Que iba a llevar A la Federación Española De fútbol femenino Al estreno De Couto Por la inauguración Entonces Que la selección Vaya a jugar Le ha prometido Las dos cosas A Jacome Una a Jacome Y otra a María Mourinho Y es que la femenina Va a jugar en Galicia Que la selección femenina De fútbol española Vaya a jugar Dos partidos amistosos Antes de los Juegos Olímpicos En Galicia Chirría Veremos si le da el favor A Jacome O por si otra parte A ver al final Eso es pagar un canon Eso es pagar un canon Y poco hay que hablar Puede darse las dos Si Orense paga Una pasta Para que jueguen ahí La selección femenina Española Y Vigo hace lo propio O el Celta hace lo propio Para que también Lo hagan Balaidos Los amistosos De la selección No se eligen al azar Se eligen por qué Ayuntamiento Paga un fee Un canon Para que Ese equipo joda ahí Yo por añadir Lucas Creo Y en tu sinceridad Que hay Yo creo que por respeto A las campeonas del mundo Que no se le puede olvidar a nadie A las campeonas del mundo Meterlas en el Couto Para mí es una falta de respeto Con todo el respeto Que yo le puedo meter a Orense ¿Por qué? Porque la selección De fútbol española femenina Jugó hace unos meses En Pasarón Y a los dos días Ya no había entradas Y se quedó mucha más gente Fuera que quería ver A las campeonas del mundo Que en Casatón Yo creo que Si es un partido previo A unos Juegos Olímpicos Meterlo en el Couto Con todo mi respeto A la Unión Deportiva Orense Y al Concello de Orense Sería un poco falta de respeto Cuando tienes Balaidos Y más Cuando se estrena El segundo equipo De máximo nivel Como va a ser Junto con el Deportivo de la Coluña Pero bueno Me espero cualquier cosa También te lo digo Sí Bueno Veremos Veremos cómo se desenvuelve Pero Repito No es descabellado Que hagan una mini gira Por Galicia Un stage de preparación Y que después Se vayan a Francia A esos Juegos Olímpicos De París Valladre levanta el dedo Dígame Una cosa ya Para acabar Que lo pidieron al principio Y no quería cortar Porque creo que ha quedado Un programa espectacular Pero ya como estamos Degando un poco Venga Hoy Lo que nos gusta Lo que nos gusta Es lo que nos gusta Entonces Ajá No hombre no No Entiendo que español Ojalá Valle Ojalá Valle Ojalá Valle Pero Tendremos que esperar La temporada que viene Porque en Mate Ya estuvimos haciendo cuentas antes Y no llegamos No llegamos No Pero Aunque no lleguemos Claro Pero aunque no lleguemos Lo bonito que queda Cada vez que ganemos Poner el himno de Europa League ¿Qué? Totalmente O sea Hay que decir Hay dos funciones aquí Que no se nos olvide La melodía Para cuando haya que cantarlo Y quitarle el polvo A ese botón Que tienes ahí en tu mesa Vale Tienes oídos Ahí sigue El perro ese Nunca se queda sin voz Volverán Amigos Volverá el himno de Europa League Y volverán los oídos Confiad 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 que con el señor De la calvita Todo se puede Por cierto Ya que estamos Divegando Que alguien le diga A Claudio Giraldes Con todo el cariño del mundo Que yo le tengo Y que él sabe que yo le tengo Que vuelva A la sobrecamisa Y la básica El invento de la camisa Y la chaqueta De seis botoncitos Vamos a darle Un cinco Y porque hemos ganado No sé si estáis conmigo Claudio Giraldes Es una persona Que sin ser la mayor Belleza Que él solo ha ganado Pero tenía un carisma Con la sobrecamisa Y la camiseta Y sus vaqueritos Que hoy yo lo de la camisa Y la chaquetita De seis botones No lo he entendido La botella de agua De Claudio Giraldes Nos guiará el camino Como en su primera temporada La bufanda del chacho Que nos lo guió Así que Que se vista vamos Yo después de ver a Rubén Alves Todo lo que ponga Claudio Giraldes Me parece que le queda bien Es el mejor de la historia Eso también es un punto Bueno señores Pues yo creo que Ya podemos ir cerrando El programa de hoy Que como he dicho Ha sido un buen programón Bayadri Palabra para el team Diferido de YouTube ¿Se te ocurre? Un salvador Lasaña En honor a Santi Como esaña Vigues De pronto Venga Pues lasaña Me gusta lasaña Me gusta lasaña Pues nada Saludo a todos los que nos sois Desde Spotify Desde Esférica Nos veis en YouTube Repetido Dime Que sepas que estamos fallando Yo creo que la gente No está quedando Porque hoy va a ser Una palabra difícil Porque vamos una hora y 27 De programa La gente que lo vea En YouTube Indeferido Solo los reales Solo los reales ¿Qué pasa? La semana pasada No lo puso ni Dios No me acuerdo que Bueno pues Tenemos reales Bayadri No es culpa nuestra Nosotros hacemos lo de siempre El programa entero Vaya ellos La etapa esta de Vitoria ¿Qué os inventasteis? La etapa Que probasteis en Vitoria ¿O fuisteis vosotros? Tortilla de pulpo Nadie puso en YouTube Tortilla de pulpo ¿Qué hambre me has dado Daniel Y yo ya había cenado? Mate Muchas gracias por estar aquí Hoy esta noche Y que cojas el lunes Con energía Como has dicho Que lo vas a coger Con la Efectivamente Con traga Un abrazo Un abrazo fuerte Otro para ti Enhorabuena por la pizarra Ah no Que no es a ti Alcos Piedras Buenas noches Gracias por estar ahí Señor Peteiro Lo hemos conseguido Me gusta Me gusta el look De empleado ¿Qué eres? ¿El utillero? No soy utillero Los dos colores Que valen para Marcos Piedras Es el celeste Y el rojo Por todo Y ahí está Mira que buena combinación De cuadro Es verdad Esto es verdad No sé para qué te pregunto Si ya me sabía la respuesta Vaya Adri Enhorabuena por el programa Igualmente Don Lucas Peteiro Y ojo al mes de mayo Ojo al mes de mayo Hemos hecho Hemos hecho El calendario Y mi malo Que viene Así que Si nos queréis Os va a gustar Si no nos queréis Estéis jodidos Falta algún prime Por agradecer Creo que un par ¿No? Sí Ruchiti No perdón Ichiselas 10 meses con prime Ruchiti 78 5 meses con prime Increíble partidazo El de hoy ¿Cómo se disfrutó en el estadio? Es otra cosa ahora Felicita Pedro Parcero 13 meses con prime Zerbi en Giojo Bueno Tonecas 92 Que evidentemente Por la mañana estuvo A atender el Celta Por la tarde Estante cocheté Eso es así Don Damián jefe Y dueño del medio del campo El año que viene Junto a Beltrán Siempre Celta 19 mesazos Y Evers 13 5 meses con el Tier 1 Pregunta seria Para sustituir Al Arce En una decisión Tontorna De Víctor Roque ¿Sí o no? Ni de broma Ni de broma Jamás Víctor Roque Son El Colacao Y el Nesquik Se diferencian En que las dos Se echan en la leche Y te la tomamos Por las mañanas Pero uno es el bueno Y otro es una cosa Pues aún hay que ver Qué rendimiento tiene ¿No? Me estoy refiriendo Al Nesquik Que es el malo Un saludo a Nesquik Si alguien Con un Nesquik Si nos quiere patrocinar Se ha convertido en el bueno Correcto No, no, no Siempre he colocado Siempre he colocado Siempre Siempre Es un debate Pues a Lucas No lo patrocinéis El dinero Con nosotros Correcto Pues sí Yo no me bebería Una taza de Nesquik Ni cobrando Esto lo digo totalmente En serio Y luego El agua de los carrones Si hace falta También es un punto Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Y nos vemos ¿Por cuándo nos vemos Marcos Piedras? Nos vemos el jueves Señores Con la previa Del Atlético de Madrid Celta Donde Ojo Puede haber presencia De T4HT En el Cibitas Metro Britano Un abrazo Muchas gracias Y hasta el jueves Chao 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 ¡Gracias!